Sí, en el final de la vida tenemos un proyecto que se llama Financias de mi hogar. Es un curso de cuatro sesiones diferentes. En cada sesión tenemos que tener la importancia de cómo manejar las finanzas en mi hogar. El primer curso de la primera sesión es cómo se efectiva en nuestro hogar. De esta manera, no nos podemos hacer un trabajo en el hogar, no nos podemos hacer un trabajo sin emociones. No nos podemos hacer un trabajo en el hogar. Hemos un trabajo, tenemos un trabajo que paga, un buen trabajo en el hogar. En tres sesiones tenemos que invertir en nuestro futuro. Queremos querer como personas. Nosotros somos un para que tenemos un mejor futuro. No conformarnos con nosotros mismos, lo cual nos tenemos un hogar que no nos nos permiten. Pero como tengo un mejor futuro para mí, para mi casa, para mi familia, para mi jura. En el último sesión de Angelic Basic of Budgeting, es que yo no conocí la palabra Budgeting amperación. Pero aquí está básicamente, vamos a entrar con salida, y cómo nos puede implementar el saque de los ángeles de la vida. El hombre en el caso de una visa, en este asunto económico, está haciendo algo muy importante. Entonces, es básicamente implementar algo que se llama... Bueno, no me dejo la palabra. En el caso de la Kikota, lo cual es un consumidor, su derecho no es de consumidor. En el caso de la Kikota, el derecho de un consumidor. Y mi nombre es de Jalfi Biver, está muy enfocada en el saque, porque es algo sumamente importante. Como consumidor, no es cierto derecho. Y si no está consumiendo, no es ningún consumidor en la Kikota, está consciente de lo cual no está consumiendo. Mis amas, también es una buena economía, está comenzando con buena educación. Como fundación, un plan de vida no es que hace el saque. No es que crea educación financiera como algo normal de nuestro vocabulario. O sea, para mi amigo, no reconoce de comer o algo. Y van a comentar también, vos sabés, vos sabés, vos sabés, vos sabés, vos sabés, vos sabés, y si más alguien a mí no tiene un budget, vos sabés. Otras semanas no se rígale y no se rígale. Entonces, tengo que ver algo normal de nuestro vocabulario. Y eso está en el caso de la Kikota, para concientizar la comunidad, por lo cual está el manejo de finanzas, y hace algo normal de nuestro vocabulario. Ya, vos sabés, ¿cuánta sesión de Betín? ¿Es algo gratis, en la onda? Explique, ¿por qué para ti? Sí, sí, sí. Mi nombre es un curso, que se llama Finanzas de mi hogar. Es cuatro diferentes sesiones, cuatro diferentes fechas. Y nosotros comenzamos en el distrito de Paradeira. La idea está cuando nosotros vamos a estar ya dos horas largas veces aquí. ¿Y es dos horas? Ya dos horas largas, es un año. Entonces, nosotros vamos a llegar en todo el distrito de Aruba. Entonces, comienzando en la Paradeira, nosotros vamos a ir a la cuarta siguiente, pero nosotros vamos a ir a la ciudad, San Nicolás, el norte. Entonces, es algo para la comunidad, es completamente gratis. Entonces, si hay una necesidad, si hay gente que lo puede aprovechar de aquí, contéle, ¿sabes? Entonces, es completamente gratis. Y es algo que también beneficia Abo, Bocas, por familia, y en el final Aruba también. Ya, ok. ¿En la MFA Paradeira también? No, nosotros comenzamos en la Paradeira, y nos vemos en el Club Gibralhacha. Ah, Club Gibralhacha, ok. Sí, está de 7 de mayo para el 9 de mayo. ¿Y la noche? Correcto, sí. Entonces, es parte de la noche, por su manera de nuestra traje del día. Y en realidad, es algo que nos queda accesible, para todos los que participan aquí. Centro Gibralhacha de 7 de mayo de la noche para el 9 de mayo. ¿De 7 de mayo para el 9 de mayo? ¿Cómo se promete para estar? Está efectivo de mi casa. Está el día de 4 de novembro. ¿De 4 de novembro? ¿De 4 de novembro? ¿De 2 de mayo? Correcto. Ángel, no sé un cupo limitado. Esa idea de que personas pueden escribir, inscribir, no padear la oportunidad. También se puede por un mensaje, nos vía 568-8848. O mandanos un e-mail en finanzasdemihogar.com. A trobe, está gratis. Entonces, no padear la oportunidad. ¿Está interactivo? Sí, sí, no importa la buena edad. Una vez que tengo conocimiento de cómo manejar la placa, vamos a decir que la placa está. Si te considera una persona de 5 años, seguro, seguro, sabe que la placa está. Entonces, una vez que tengo 6 años, vamos a decir que puedes participar. Más joven, más conocimiento, vamos a decir que menos fotos para la parte financiera. ¿Vamos a decir y escuchar? ¿Vamos a decir preguntas, etcétera? ¿Y ahora ayudas y me estércitos de mejor forma? ¿Vamos a decir diferentes panelistas? ¿Vamos a decir diferentes? Sí, sí. ¿Presente? Sí, en realidad nos queremos no solamente educar, pero equipar. Vamos a decir que vamos a decir que vamos a decirles, pero no sabemos cómo vamos a decirles. Vamos a decirles que cada persona, porque eso sirve menos.